¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien. Mejor que yo. Yo estoy muy sorprendida, la verdad. De hecho, estaba grabando un video de cómo decorar esta casa. Versión Aesthetic, porque hashtag ya Unicron se volvió Aesthetic, ¿ok? ¿no? Pero bueno. Como acaban de ver en el título, vamos a hablar sobre las mascotas que no se han filtrado como en sí, pero están muchos dando como, oh mira, este podría ser una posible mascota, que es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, ustedes ya saben, ya saben, vean, porque todo, 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 ustedes saben todo. Ya saben que todo lo que salga acá de cualquier juego, su queridísima Unicron estará aquí para informarlos o informarlas. Como saben, hace un mes o más creo, no sé cuánto, empezaron a llegar filtraciones. Me parece, ajá, empezó antes de que saliera lo de la, lo de los Lunar Ox, lo del Año Nuevo Lunar, o como ustedes les digan, ¿no? Año Nuevo Chino, como ustedes lo conozcan. Pero, como saben, hace, eso ya pasó hace mucho, y Adobe ya no quería filtraciones, guau, guau, porque pues, ya se le había filtrado eso, al igual que se habían filtrado los regalos, entonces como que, pues yo, pues como que no, vean. Pero, pues como que Adobe, este, Adobe piensa que le van a obedecer, pues no, fíjense que no. Pero, o sea, Adobe dijo, no, pues ya no más filtraciones, y todos como, oh, pues, dice más filtraciones, ahí te voy, Adobe. Jijijiji. Y de todo lo que había filtrado, porque igual había filtrado, no me acuerdo, a lo de, a los regalos de mi filtrado, y todo, 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 todo eso. Pero, ¿qué filtraron ahora? Filtraron las mascotas. Y, igual en la miniatura, como dice, nuevas filtraciones de las mascotas. El huevo se los estaré dejando acá, que fue el tuit que publicó Adobe, este va a ser el huevo. Está, está muy, 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 muy lindo, a mí me encanta, ¿vale? A mí, a mí, me encanta. Bueno, la primera mascota, que no digo, no se filtró como sí, pero hicieron como, dijeron como, oh, miren, esto es una, este, este es como el diseño, más o menos, que voy a elegir a Adobe. La primera mascota, eso pasó hace una semana, que como que filtraron, entre comillas, fue un delfín. De, obviamente, el huevo de océano, ¿no? Ese delfín, según dicen, eh, bueno, lo estarán viendo acá en la pantalla, mamá, acá lo estarán viendo en algún lado de la pantalla, no sé en cuál. Está muy lindo, bueno, a mí me gusta, no sé si a ustedes les gusta, comentenme en los comentarios si les gusta. Otra mascota, que también se filtró ahí a Adobe, ¿por qué? ¿Por qué dejas que se te filtre absolutamente todo? No, 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 no me parece. No, me parece. Otra mascota que igual se había filtrado es un octopus, o como lo conocen la mayoría, es un pulpo. ¿Eh? ¿Vieron? Un icono científica. También, además de un pulpo, Adobe se te filtra todo, bueno, no filtrar, pero ya la mayoría lo estarán viendo, igual le estarán viendo el pulpo por algún lado de la pantalla. Es parecido, más, no, es como, es como, ¿cómo se llama? Es el 100% original, es parecido. Como también tienen los ojos y todo eso, ¿no? El siguiente mascota es un animal, que igual no es este, pero es parecido, así que pueden mantenerse seguros porque se parece un poco, ¿vale? 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 Y bueno, la última mascota que, como digo, no se filtró fue un cangrejo, ¿vale? Que igual le estarán apareciendo por pantalla, que como digo, no es exactamente, pero nos podemos dar una idea de todo eso, ¿no? Eso han sido las, solo se han filtrado esas mascotas, más, como yo les digo, el huevo no es que estuviera filtrado ni nada de eso, pero el huevo, como el huevo, Adobe, hace dos semanas, no me acuerdo hace cuánto, confirmó el diseño del huevo. Eso significa que, tal vez, y solo digo, tal vez, a lo mejor, y el domingo lo vayan a lanzar, no estoy completamente segura, no digo como, oh my gosh, porque yo digo, se va a lanzar el domingo, no. Quizás porque nos dieron un adelanto del huevo, quizás, a ver si en el domingo lo sacan. Gracias, carro, por pasar en medio de la grabación, thank you very much. Siempre me pasa esto, pero, bueno, sigamos. En este, porque en el pavo real, una semana antes, habían lanzado, pues, la imagen, ¿no? Básicamente. Entonces, si Adobe lo sacó, no, porque yo diga, lo van a lanzar el domingo, no me vayan a decir luego, es que tú dijiste que se iba a lanzar el domingo, pero no se ha lanzado. No, estoy suponiendo que si hicieron eso, es por eso. Y si no, dentro de, yo qué sé, un mes, un mes, a lo mucho, dos, lo sacan. Porque si no Adobe ha dicho que ahorráramos bugs, porque los huevos cuestan bugs. ¿Qué fue lo que pasó en los regalos? Pero, pues, como que no nos han avisado, no nos han dicho que compren muchos huevos de, de, ¿de qué? Ah, no nos han dicho que compremos huevos de, de dinosaurio, que ya tengamos a las mascotas. Nada de, nada, nada de eso, ¿ok? Ok. En chonches, eh, eso es todo lo que tengo que decir, guagua. Acabo de decir cosas confinicentes. Creo que mañana, no sé cuándo, voy a subir el video de cómo decorar esta casa. Ahí está ti y linda. Que, por cierto, eh, con un amigo, en la computadora, jaja, hice el rom-tour de esta casa. Que igual se había metido otro amigo, jaja. O sea, iba a empezar justo el video, eh, porque dije, porque ya lo tenía planeado, ¿no? Y es cuando digo, ay, esperen, tenemos que hablar de esta cosa importante, que no he hablado. Pero sí, esto es lo que tengo que decir, esto es todo por mi parte. Nos vemos mañana para un próximo video, o tal vez más al rato, no sé. Nos vemos, besitos, chao, mamá.